Bienvenidos. Sólo puedo darte ahora mi canción. Yo te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Jesús. Bienvenidos a la edad de la odisea. Texto Apocalipsis 3.20.21 He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Muchas gracias por su compañía. Muchas gracias por su compañía. Así se cumplió el bautismo con el bautismo con el bautismo con el Espíritu Santo en Norteamérica, con el desamamiento de los dones, en ese fervor misionero mundial. Así se cumplió la escritura, que dice que el Evangelio, las buenas nuevas, será predicado desde Jerusalén hasta lo último de la tierra y luego vendrá el fin. Estamos en esa edad final, la odisea. Este nombre quiere decir derechos de la gente. Frecuentemente a esta ciudad lo llamaban la metrópoli, porque era la capital para otras 25 ciudades. Aunque al final, esta próspera ciudad fue abandonada porque sufrió frecuentes terremotos. El dios pagano que se adoraba allí era Zeus. Fijándonos en el significado de la odisea y en concordancia con ella, en el siglo XX vemos a naciones levantándose y exigiendo igualdad social y económica. Es la edad de los partidos políticos. Surgen teólogos liberales, planteando que Jesús fue socialista y que la iglesia primitiva practicaba el socialismo. Toda la gente exigiendo derechos. Esta edad empezó alrededor del principio del siglo XX, por el 1900 después de Cristo. Apocalipsis 10.7 nos dice, El misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. Entonces, el mensajero a esta edad final será un profeta, porque Dios no tiene ningún otro medio para mostrar sus revelaciones bíblicas que está. Amos 3.7 Jesús dijo en Mateo 17.10-11 Que antes de su venida va a haber una obra de restauración realizada por el Espíritu que estaba en el profeta Elías. Este varón de Dios haría dos cosas. Primero, según Malaquías 4.5.6 Él convertirá los corazones de los hijos a los padres. Segundo, al revelar los misterios contenidos en los siete sellos, los hijos serán convertidos a los padres de Pentecostés. Muy bien, cerrando este punto, consideramos dos pensamientos. En primer lugar, esta edad, como en las anteriores, tendrá un solo mensajero profeta. El segundo pensamiento es que las edades empezaron con el Espíritu del Anticristo, como también con el Espíritu Santo. Primera Juan 4.1 Ambos espíritus accionando. Las edades empezaron con falsos profetas y así también terminarán. Continuando con el tema, veamos el mensaje para esta edad en el capítulo 3, versos 15 a 19. Se les dice a esta gente que está en una condición tibia y por esta causa es que serán vomitados. En esta edad se tienen Biblias como nunca, pero la usan para hacer más divisiones, tomando escrituras que les convienen. No tienen ningún interés en vivirla, solamente en discutirla. No honran la palabra, por tanto Dios rehusa honrarles y los vomita. Ella dice, soy rica. Vea, jamás hubo tal prosperidad como ahora. Esas iglesias son dueñas de acciones en innumerables y prósperos negocios, lo cual es una especie de trampa para los ministros, porque si ellos deciden salirse de ese grupo para buscar más luz o más amor de Dios, perderían su pensión de retiro. La mayoría no podría aguantar tal pérdida y se quedan con sus grupos bajo esa presión. Esta edad se jacta de sus logros espirituales y materiales. Mire, se ha avanzado de la edad del caballo a la edad del espacio, y esto les da mucho orgullo, pero por dentro el corazón del hombre desfallece por el temor. Bien podría llamarse la edad de los neuróticos. Esta gente tiene todo, sabe todo, no se les puede enseñar nada. Están tan convencidos que están correctos, que en su ceguera lo perderán todo. Sin embargo, Dios les dice que están desnudos y ciegos y no lo saben. La única explicación para que no se den cuenta de esta condición es que estén fuera de sí. Estén dementes. Esta iglesia ya está engañada y tiene el espíritu contrario. En verdad, son objeto de lástima y así continúan en el camino hacia su destrucción. Apocalipsis 3.18-19 trae el consejo a esta edad. Esta gente tiene bastante oro, más no era el oro correcto. Existe un oro de Dios. Al leer 1 Pedro 1.7, se nos aclara que el oro de Dios es un carácter semejante a Cristo. Miren, llegamos al mundo desnudos, pero no saldremos del mundo desnudos. Nos vamos a llevar algo. Nos llevaremos nuestro carácter. Y la clase de carácter determinará nuestro futuro. Comenzando a finalizar, Apocalipsis 3.20-22 nos indica que Jesús está tocando la puerta. El Espíritu nos indica que Cristo ha dejado la iglesia. Recordemos, en la primera edad, Efeso era una iglesia casi completamente llena de verdad. Hubo una manchita de error, conocida como los hechos de los nicolaitas. Luego, en la próxima edad, entró más oscuridad y más aún en la tercera. La cuarta edad, fue la edad del oscurantismo. La luz de la palabra casi estaba aniquilada. Mas en la quinta edad, la luz empezó a crecer. Luego, en la sexta, tomó un gran paso de avance. Y en la séptima, todavía estaba creciendo cuando, de repente, la obra cesó y la luz disminuyó a casi nada. Y al final de la edad, la luz ya no brillaba más, porque la oscuridad había tomado posesión completa. Y es así que Cristo quedó fuera de la iglesia. Esta es la condición de la iglesia de la odisea al llegar al fin. Es por eso, que al vencedor de esta edad, al que le abrió la puerta, se le dice que su galardón será sentarse con él en su trono. Ahora, la pregunta normal sería, ¿qué se debe vencer? Más, la clave no es tanto qué, sino cómo debemos vencer. Jesús venció las seductoras tentaciones utilizando la palabra de Dios. Escrito está, dijo, en cada tentación, mostrándonos así, que esa es la única manera de vencer al astuto enemigo y alcanzar el galardón. Y eso se logrará sólo si la palabra de Dios está en nuestro corazón. El deseo de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, Jesús las venció todas por medio de la palabra, pues la palabra no puede fallar. Hebreos 5, 7 a 9 nos señala que Jesús fue obediente a la palabra de Dios. Adán y Eva cayeron por dejar la palabra, y así fue en cada edad. Por eso Cristo está llamando a los suyos, quienes le siguen por medio de la obediencia a la palabra. Esta edad es la última de las siete edades de la iglesia. Las dos viñas rendirán su fruto final. La vid verdadera es exaltada al mismo trono de Dios, con el honor más alto que se ha atribuido a un humilde y firme grupo espiritual. La otra vid perecerá. El trono ha sido preparado. Los seres celestiales miran casi sin respirar lo que tan laboriosamente han alistado. Es una ciudad preparada para gente preparada. Y dentro de muy poco tiempo, esa clase de gente llenarán sus calles con inefable gozo. Nuestro amado mensajero nos aconseja. Empiece a vencer, para que así sea considerado digno de la alabanza de su Señor, y listo para reinar y gobernar con Él. Que Dios nos bendiga. Oremos. Amado Padre, gracias por instruirnos que juntamente con la restauración de la palabra, vendrá la restauración del poder. Por los méritos del Señor Jesucristo, oramos. Amén. En la cruz diste tu vida, entregaste todo a mí, Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada Ante el trono celestial Puedo entrar confiadamente ante ti Para darte las gracias Gracias, Señor Gracias, mi Señor Jesús Gracias, muchas gracias, Señor Gracias, mi Señor Jesús Cántalo conmigo Me has tomado en tus brazos Me has tomado en tus brazos Y me has dado salvación Y me has dado salvación De tu amor has derramado De tu amor has derramado En mi corazón Mi corazón No sabré agradecerte No sabré 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 Lo que has hecho por mí Lo que has hecho por mí Solo vengo a darte esta canción Solo vengo a darte esta canción Mi canción Mi canción Y te cantamos así, Señor Levanta tus manos Y díselo Gracias Gracias Gracias, Señor Gracias, mi Señor Jesús Gracias, muchas gracias, Señor Gracias, mi Señor